Marroca, Mar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. En el día de hoy jugando una posición que no era la tuya, y además desde primera hora también con ese hándicap del gol tan tempranero, pero luego el equipo, todos os habéis repuesto y habéis dado la vuelta a un partido que el Esparta ha sabido también jugar sus cartas, ¿no? Sí, pienso que, como dices bien, si nos ha puesto el partido un poquito cuesta arriba con el gol, sabíamos de la importancia del partido de hoy después del partido en Ranchers, necesitábamos la victoria como fuera, y pienso que el equipo ha ido de menos a más. La primera parte nos ha costado más, no hemos estado encertados, no hemos tenido unas posiciones largas, pero pienso que poco a poco la segunda parte hemos ido cogiendo el ritmo del partido y pienso que, como digo, el segundo tiempo ha sido de mucho mérito del equipo y contentos por la victoria porque sabíamos de la importancia y de la necesidad que teníamos. Y personalmente, en un momento delicado, ante la ausencia de compañeros en la posición de central, pues ahí estás tú también, ¿no? Sí, evidentemente. Como digo, al final siempre estoy a la disposición del míster, lo que necesite del equipo estoy para ayudar, para intentar dar mi mejor versión. Hoy ha sido mi primer partido ni el profesional en esa posición, pero bueno, la verdad que ha sido más fácil con la ayuda de mis compañeros, que me han ayudado muchísimo desde el primer momento, y contento de ayudar al equipo en este momento también. Y Marc, ¿cómo se pone el grupo? De bonito, ¿eh? Ariz con tres, Esparta con tres, nosotros, Glasgow. Cuidado que este grupo va a ser muy difícil, va a haber que pelearlo mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sabemos que Europa al final siempre es complicado, todos los equipos tienen jugadores de calidad, todos los equipos tienen buen trato de balón, como hemos visto estos dos partidos. Al final tenemos que centrarnos ahora mismo en la liga, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos, que era lo que queríamos, y bueno, tendremos que ir al Chipre y a por la victoria. Sí, porque ahora tenemos victoria, ¿no? A ver si podemos lanzar tres victorias consecutivas, también esa continuidad que es lo que le ha faltado al equipo quizá en este inicio, ¿no? Eso es, sabemos también de la importancia del partido en victoria, queremos los tres puntos antes del parón, que nos daría ese aire, ese buen arranque de temporada, esa estabilidad que bien necesitamos, y con ganas del domingo porque estamos preparados para ir ahí a por la victoria. Enhorabuena Marc, felicidades por el partido.